Hoy ya, por fin, os traigo mis 10 mejores lecturas del año. ¡Empezamos! Bienvenidos a BEMAR Books, yo soy Cris y como habéis visto al principio del vídeo, ya por fin os traigo, o mejor dicho, vengo a contaros cuáles han sido mis 10 mejores lecturas del año. Pero antes de empezar, como siempre, os voy a dejar por pantalla en mis redes sociales y también abajo en la cajita de descripción. Y ahora, antes de comenzar a hablaros de cuáles han sido esas 10 mejores lecturas, os voy a dejar por pantalla una imagen que fui haciendo de cada mes, fui poniendo el mejor libro que había leído, ¿vale? En total salen, pues, 12 libros, como estáis viendo. Pero os lo pongo para que veáis que finalmente esas de ahí, algunos coinciden con que han entrado dentro de mis 10 mejores lecturas del año, pero otros no. ¿Esto por qué pasa? Porque es que ha habido meses en los que he tenido que elegir dos o tres libros que entrasen obligatoriamente en esas 10 mejores lecturas del año, que os voy a contar ahora. Pero claro, en esta plantilla que yo intenté cumplimentar, solo podía poner uno. Entonces, ha habido meses que no he llegado a tener, a lo mejor, ningún libro de cinco estrellas y evidentemente uno resalta por... Siempre hay un libro que resalta por encima de los demás, pero que finalmente, aunque he resaltado por encima del resto de libros que yo leí también en ese mes y que me gustó, pero no llega a estar dentro de este top 10. Quería marcar esto porque lo fui poniendo por Instagram, por Stories y fui enseñando siempre esta plantilla para destacar, pues, cuál había sido mi mejor lectura de cada mes, pero para que veáis que finalmente los 10 libros que yo he escogido como mis 10 mejores lecturas del año, en algunos coinciden con esta plantilla y en otros no. Así que ya sí que sí, vengo a deciros cuáles son esos 10 libros. Bueno, pues en el puesto número 10, porque he intentado clasificarlos, ha sido bastante complicado y algunos podrían moverlos, estarían en varias posiciones, pero bueno, los voy a dejar así y ya está. Pero en el libro... Perdón, en el libro. En el puesto número 10 voy a poner el regalo de la modista, que os voy a dejar la portada por pantalla, porque este libro lo escuché en audiolibro. En esta historia nos vamos a encontrar la historia de tres amigas costureras que viven en París en 1940 y en los años sucesivos. Es decir, vamos a tener una ambientación de la Segunda Guerra Mundial en Francia con toda la ocupación nazi. y qué es lo que pasa con estas tres amigas que todas guardan secretos. Desde el presente, la nieta de una de ellas, Harriet, va a ser otra de nuestras protagonistas, ya que va a llegar a París y a través de una pequeña investigación que ella va a realizar para saber qué pasó con su abuela, vamos a conocer la historia de estas tres amigas en el pasado. La verdad es que es un libro que me gustó muchísimo, muchísimo cuando leo en audiolibro siempre, o en la mayoría de las ocasiones, mejor dicho, es como que me cuesta más que me diga la historia y este libro me encantó. No sé si es por la temática y la ambientación de Segunda Guerra Mundial que a mí pues me gusta mucho o por relacionarlo también con el tema de que sean tres costureras que también es otro punto a favor para mí. pero en general la historia me enganchó de una forma que yo estaba deseando sentarme a escuchar el audiolibro. Disfruté un montón de la historia de estas tres amigas en el pasado, disfruté muchísimo también de la historia de Harriet que es la nieta de una de ellas y que nos va a contar la historia desde el presente. Disfruté mucho de los secretos que hay disfruté mucho de cómo cada una de estas tres amigas intenta salir adelante en esa época de la Segunda Guerra Mundial y todos los secretos que hay en este libro y toda la historia. La verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo y por eso tenía que estar en este top que esté en el puesto número 10 de verdad que no os haga pensar que no tiene una buena valoración porque no es así tiene sus cinco estrellas bien merecidas y yo de verdad os recomiendo esta historia un montón. En el puesto número 9 el libro que he escogido es este La nieta del señor Lin de Philip Claudel. La verdad es que este libro a pesar de ser un libro cortito es precioso, de verdad tiene 126 páginas y es una historia preciosa. ¿De qué va este libro? Vale, pues el señor Lin llega, bueno desembarca en un país que podría ser Francia según pone la sinopsis porque la verdad es que en ningún momento te dicen en qué país está sucediendo esta historia y llega con un bebé que es su nieta ¿vale? Entonces el señor Lin va a un piso de acogida y se encuentra pues en un país en el que no puede comunicarse o en el que es muy difícil comunicarse porque no tiene el mismo idioma. Ya está, hasta ahí no voy a comentar nada más porque el libro es muy cortito y la verdad pues si cuento algo más sería hacer spoiler pero es una historia muy bonita muy conmovedora que emociona y que disfruté muchísimo se lee en nada de verdad como veis son 128 páginas que os he comentado antes que tiene es finito finito y es una historia que disfruté un montón y tenía que estar también en este top En el puesto número 8 os traigo un thriller porque evidentemente siendo amante de los thrillers en este top tenía que haber un thriller o varios así que en el puesto número 8 voy a poner El cielo de tus días de Greta Alonso Este libro lo habéis visto últimamente muchísimo por aquí estoy segura de ello porque creo que se publicó hace dos años yo lo tengo en esta edición que salió este año pasado en 2021 en edición bolsillo de estas ediciones que saca Buket y la verdad me encantó o sea es un libro que coges y no puedes soltar engancha desde la primera página es de lectura muy ágil la historia te mantiene enganchada lo que es la trama policial la historia romántica también te mantiene muy 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 enganchada porque en este libro a pesar de ser un thriller nos vamos a encontrar digamos dos historias paralelas que entre comillas pues van a ir un poco entrelazadas porque son de los propios personajes pero son dos líneas dos historias como digo que te van a mantener enganchada por diferentes razones la primera por el tema de la investigación policial y la segunda por la relación romántica que nos vamos a encontrar en este libro que en todo momento quieres saber qué va a pasar con ellos y es un enganche de verdad es un enganche yo empecé este libro y no lo podía soltar en esta historia nos vamos a encontrar con que se reabre un caso de una investigación de hace unos años ya pasada en el que estuvo implicado uno de nuestros protagonistas uno de nuestros protagonistas perdón en el que estuvo implicado uno de nuestros policías protagonistas ¿vale? Brul y además pues ahora va a investigar con la inspectora Herreros entonces ahí tenemos ya a nuestra pareja de policías protagonistas como he dicho esta historia es un no parar se van descubriendo datos en todo momento hay plot twist de verdad engancha muchísimo y este libro tenía que estar aquí deseando que esta autora saque más libros porque esto ha sido una maravilla y yo quiero seguir leyendo todo lo que publique en el puesto número 7 he elegido Las hijas de la tierra de Alaiz Leceaga esta autora todo lo que publica todo lo que quiero leer ha pasado a formar parte de mis autores favoritos y es que todo lo que escribe no baja de las 5 estrellas este año leí este libro Las hijas de la tierra que tenía que entrar en este top sí o sí porque es un libro maravilloso pero aunque este año solo veáis este libro aquí en el top de verdad todo lo que veáis de ella leedlo porque os va a encantar y ahora centrándonos en este libro os cuento que esta historia nos va a hablar de tres hermanas que se van a tener que hacer cargo de una bodega en el año 1889 creo que es sí en 1889 en La Rioja a la muerte de sus padres ellas tres que son pelirrojas se van a tener que hacer cargo de la finca o la bodega las hurracas que es lo que pasa que la gente del pueblo piensa que sobre ellas hay una maldición entonces ellas para sacar adelante la bodega les va a costar muchísimo trabajo por este tema porque la gente se va a pensar que están malditas además también por el hecho de ser mujeres y que quieran sacar adelante un negocio como es una bodega va a hacer que se enfrenten con el resto de personas del pueblo el resto de bodegueros y no puedan sacar o sea y tengan que luchar contra ellos y contra las creencias que hay en ese pueblo y bueno en este libro nos vamos a encontrar secretos nos vamos a encontrar tres mujeres que tienen que sacar adelante pues su negocio para poder sobrevivir y una ambientación alucinante de verdad otra historia de cinco estrellas que tenía que salir en este top y vuelvo a repetir si tenéis posibilidad de leer a esta autora a la isla cega hacedlo porque no os vais a arrepentir todas sus historias son increíbles en el puesto número 6 voy a hacer un poco de trampa porque si no hacía trampa pues no era yo y en vez de traeros un libro os voy a traer una historia porque al final lo que estamos valorando es una historia así que yo en esta ocasión os voy a hablar de una historia que está compuesta por tres libros es decir os traigo una trilogía para el puesto número 6 ¿cuál es esta trilogía? la del cuarto mono que está compuesta por el cuarto mono la quinta víctima y la sexta trampa esta trilogía de verdad me mantuvo enganchada a sus páginas desde el primer desde la primera página del primer libro hasta la última página del tercero si es verdad que quizá el segundo es un poquito más flojo pero bueno no flojo de no me va a gustar el libro pero si es verdad que los que más se disfrutan son el primero y el tercero aunque el segundo es necesario porque te cuenta también detalles y te da información que tienes que saber ¿qué nos vamos a encontrar en esta historia? bien pues nos vamos a encontrar un libro en el que va a haber una investigación policial evidentemente ya tenemos aquí otro thriller en este top 10 y nada en esta ocasión en esta historia vamos a ver dos puntos de vista uno de ellos va a ser el punto de vista del inspector y el otro punto de vista que vamos a tener es el punto de vista de un asesino o sea del asesino que se nos va a presentar aquí ¿de qué va esta historia? si no la conocéis ya bueno pues os resumo un poquito y es que simplemente hay un atropello en la ciudad de San Francisco no Chicago perdón Chicago que me doy yo de ciudad ¿vale? hay un atropello y bueno pues la víctima de ese atropello muere y resulta que intentando averiguar quién es pues ven que es un asesino en serie al que están persiguiendo pero es que ese asesino en serie tenía secuestrada en ese momento a una chica entonces necesitan averiguar dónde está esa chica para poder salvarle la vida ya que supuestamente el asesino en serio pues ha muerto a partir de ahí comienza la historia de verdad de verdad que es que desde la primera página hasta la última yo estuve súper enganchada a este libro de verdad el final de la trilogía ¿dónde está? este la sexta trampa me encantó o sea cómo termina esta trilogía me gustó muchísimo porque me parece también algo diferente a lo que estamos acostumbrados y tenía que estar en este top ya está o sea esta trilogía va a ser muy 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 recomendada y aparte de salir en este top vais a ver que la recomiendo en otras muchas ocasiones porque yo la he disfrutado muchísimo en el puesto número 5 el libro que he elegido es este compañías silenciosas que es un libro de terror y que tiene muchísimo 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 misterio entre sus páginas de verdad hacía muchísimo tiempo que estaba deseando coger un libro de terror que verdaderamente pues te pusiera un poquito la piel de gallina que te enganchara a sus páginas y que tuviera ese toque de misterio que te hace que no puedas soltar el libro y a pesar de lo espeluznante de las de algunas escenas quieras seguir leyendo porque dices que va a pasar a continuación bien pues llegó este libro y cumplió con ese cometido compañías silenciosas de Laura Purcell para mí ha estado entre mis mejores lecturas de este año porque cogí el libro y creo que me lo leí en dos días y no y a ver no es muy finito pero 314 páginas vale no es demasiado gordito pero de verdad os lo recomiendo un montón de que va esta historia bueno pues esta historia trata de Elsie que bueno pues se casa con su marido que es heredero de una gran mansión y de una gran fortuna y a los pocos días su marido fallece entonces va a alojarse a la mansión de de su marido cuando él cuando él fallece y va allí pues con el resto de criados que hay y con el resto de la familia de él al llegar allí se va a encontrar con una colección de antigüedades talladas en madera que bueno pues parece ser que esconden algo particular y a partir de ahí comienza la historia de verdad que me ha gustado muchísimo este libro lo tenéis que leer estoy deseando que saquen más libros de Laura Purcel en español porque la historia me ha gustado un montón y si todos los libros de esta mujer son así yo quiero leerlos te mantienen enganchadas sus páginas hay escenas que te ponen los pelos de punta la historia está muy bien narrada muy bien llevada y yo he disfrutado un montón este librazo así que os lo recomiendo muchísimo evidentemente al ser de terror es perfecto para Halloween pero bueno que si lo queréis leer en cualquier momento pues también es ideal porque de verdad no os vais a arrepentir es uno de los mejores libros que he leído este año en el puesto número 4 y bueno pues ya acercándonos a ese top 3 de todo el ranking he elegido El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón en realidad yo este año me he leído los 4 libros que componen la tetralogía pero desde el primero al tercero es decir La sombra del viento El juego del ángel y El prisionero del cielo para mí fueron relectura porque son libros que yo ya había leído entonces aunque podrían estar dentro de este ranking he preferido dejarlos fuera porque aunque me han gustado igualmente y les he puesto 5 estrellas pero a la hora de escoger los libros de este top 10 quería que fueran libros que había leído por primera vez y el cuarto libro de esta tetralogía la verdad es que yo a pesar de tenerlo en la estantería desde hacía muchísimo tiempo no lo había leído hasta este año entonces aquí está porque no merece menos Carlos Ruiz Zafón cierra esta tetralogía de una forma alucinante o sea es un tocho de casi mil páginas en las que vas a ver como todo lo del resto del libro se está interconectado por qué pasa lo que pasa por qué unos personajes están donde están de verdad ha sido alucinante como Zafón ha cerrado todo no ha dejado ningún hilo fuera todo ha quedado perfectamente hilado a lo largo de toda la tetralogía vemos una Barcelona en diferentes momentos de la historia la vida de los personajes en sus diferentes momentos y de verdad de verdad que yo ojalá este autor siguiera aquí con nosotros y siguiera publicando historias porque soy muy fan es mi autor favorito de siempre y lo seguirá siendo pero es maravilloso todo lo que escribe y este libro tenía que estar en este top porque lo he disfrutado muchísimo bueno mejor dicho lo disfruté porque creo que lo leí por marzo o así lo disfruté un montón y es súper 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 recomendado de verdad me ha gustado muchísimo yo todo lo que publica Zafón soy fan pero la forma en la que cierra la tetralogía como digo es alucinante y tenía que aparecer en este top y ya sí que sí en el puesto número 3 el libro que he elegido es este la isla de las mujeres del mar de Lisa sí tiene que estar en este top solo por una cosa porque desde que he leído este libro quiero leer ahora todo lo que tiene publicado Lisa sí he descubierto que tiene un montón de libros más y y quiero leerlos necesito leerlos porque esta autora escribe fenomenal y esta historia a mí me encantó en este libro nos vamos a encontrar una historia ambientada en a ver si recuerdo el nombre de la isla Jeju si se pronuncia si se pronuncia así y y bueno y la época va a ser pues durante la segunda guerra mundial en su mayor parte vale la mayor parte de este libro va a transcurrir en esa época en la guerra de Corea pero en esa época y nos vamos a encontrar con dos mujeres dos amigas que bueno pues por circunstancias que vamos a ir descubriendo poco a poco a lo largo del libro esa amistad que tenían en la actualidad ya no es tal vale este libro está contado a dos voces a dos voces no en dos líneas temporales perdón desde el presente donde nos va a narrar la historia una de de estas amigas y nos va a narrar desde que esas dos amigas se conocen por todo lo que tienen que pasar y y vamos a descubrir porque que ha pasado con ellas y porque ahora mismo no están juntas es que me quedo sin palabras al hablar al hablar de este libro porque de verdad es una historia preciosa tanto por la ambientación que tiene porque vamos a conocer una cultura que yo la verdad no tenía ni idea como son las Hanyeo si se pronuncia así que son las mujeres buceadoras que llevaban pescado a sus casas toda la ambientación de esta isla de Yeju las tradiciones que tenían allí luego lo que es la historia de estas dos amigas me parece alucinante como siempre vamos a pasar por la segunda guerra mundial y yo disfruto mucho de esa época así que en fin es una historia dura pero muy bonita a la vez así que de verdad os recomiendo este libro un montón y como digo yo desde ahora fan de Lisa Si ha pasado a ser también de mis autoras favoritas y quiero seguir leyendo todo lo que publique y lo que tiene publicado ya en el puesto número dos el libro que he escogido es este mil soles espléndidos de Karen Hosseini que fue un libro que bueno me emocionó que fue muy duro de leer porque había escenas que yo leía y decía por favor tengo que dejar aquí el libro y mañana sigo o en un ratito porque hay escenas bastante duras de asimilar y sobre todo de leer porque es que yo me las imaginaba yo decía esto no puede estar pasando pero sí era así en este libro nos vamos a encontrar la historia de dos mujeres en Afganistán que bueno no quiero contar mucho porque no quiero hacer tampoco ningún tipo de spoiler ni contar ni siquiera lo que viene en la sinopsis porque es mejor que esta historia se descubra por sí sola pero nos vamos a encontrar así a modo resumen la historia como digo de dos mujeres de Afganistán que van a estar relacionadas con con uno de los hombres de allí ¿vale? y vamos a ver a lo largo de sus vidas qué es lo que pasa con ellas qué relación tienen y todo por lo que tienen que pasar vamos a ver también mucha parte histórica de Afganistán y de verdad este libro muy muy recomendado al igual que he dicho con lo anterior con con el anterior perdón con Lisa Si de Kaleh Hosseini sé que tiene otros libros publicados y ahora evidentemente pues también quiero leerlos porque este libro me llevó muchísimo me emocionó un montón así que nada tengo alguno en la estantería que es el de Cometas en el cielo me parece que también quiero leerlo pero si este no lo habéis leído por favor leedlo porque como veis está en mi top 10 en el puesto número 2 así que si está aquí en este puesto es por algo y por último en el puesto número 1 no podía dejar de nombrar un libro que os he venido hablando de él a lo largo de todo el año porque es que lo leí en febrero y se adjudicó el puesto número 1 y ha seguido en el puesto número 1 de este ranking yo lo tenía clarísimo ha pasado a ser de mis historias favoritas de la vida y nada lo leí en digital así que os dejo la portada de En una casa blanca a la orilla del mar de abril camino maravilla de historia todavía me acuerdo de ella esas historias que te sigues acordando de ellas aunque leíste el libro hace meses y te acuerdas del más mínimo detalle son las que verdaderamente te llegan y es lo que me ha pasado con este libro es un libro epistolar que está narrado en forma de bueno pues de emails mensajes de whatsapp notas yo cuando vi esto la verdad es que he leído pocos libros epistolares cuando vi esto dije uy no me voy a enterar muy bien de la historia porque me va a faltar información que va que va para nada para nada esa información que te falta le da un misterio a la historia que es lo que te hace que te enganches todavía más o sea para mí ha sido como la forma de narrar esta historia perfecta luego la ambientación nos va a situar en un pueblecito de Portugal en la playa con el mar que para mí ha sido top también o sea top y lo que queda es una historia de amor que para mí es de las más bonitas que yo he leído nunca que me ha encantado que me ha gustado muchísimo y que he disfrutado un montón de qué va este libro para los que no lo sepáis bueno pues Candela vive en Madrid y por una circunstancia que no se sabe no se sabe en el libro huye de Madrid y se va a un pueblecito de Portugal alquila una habitación una casa y se va a Portugal allí nos vamos a encontrar a Mario que es el casero que le va a alquilar esa esa habitación vale y a partir de ahí comienza la historia no se sabe nada más solo sabemos que Candela ha huido a ese pueblecito de Portugal y que el casero que le alquila la habitación no se conocen al principio claro no se conocen porque todo ha sido mediante emails mediante mensajes de voz etc a partir de ahí va a comenzar la historia de verdad este libro yo fan fan desde entonces es la primera vez que leía Abril Camino y desde entonces al igual que en el libro del puesto número 2 y del puesto número 3 quiero leer todo lo que tiene publicado y todo lo que vaya publicando porque Abril Camino tiene una sensibilidad para narrar historias que me parece alucinante sabe generar y crear intriga de qué es lo que está pasando con los personajes sabe emocionarte tiene frases preciosas hay plot twists en sus libros bueno bueno yo de verdad a los pies de Abril Camino después de este libro leí otro suyo que también me gustó mucho pero no tanto como este es que este fue como ha puesto ha dejado el ranking muy alto y no sé yo si ninguna otra historia de la autora me va a gustar tanto pero de verdad sí sé que quiero leer el resto de libros que tiene y que vaya publicando porque porque sí porque sí a secas porque sí si no lo habéis leído leedlo es del género romántica la romántica no es mi género favorito pero sí que tengo algunas autoras de las que soy muy fan o me gustan mucho como escriben las historias de romántica y Abril Camino ha pasado a ser mi top en autoras de romántica así que de verdad si no lo habéis leído leedlo porque no os vais a arrepentir es un libro alucinante y ahora vengo con la dinámica de qué libro es porque la verdad hace ya varios vídeos que no os la dejo por aquí pero hoy quería volver a retomarla y aquí vengo vengo a deciros algunas pistas para que me digáis os digo es una trilogía de fantasía que engancha muchísimo todo yo no la he leído todavía estoy deseando hacerlo pero por lo que yo he leído sobre esta trilogía es que engancha muchísimo la gente es muy fan pero que el final de la trilogía ha sido un chasco para prácticamente todo el mundo que la ha leído ya está no voy a dar más pistas porque siendo de fantasía creo que es bastante bastante claro porque es que este final solo he leído cosas negativas de él así que nada vengo a preguntaros cuál es la trilogía de la que os estoy hablando no voy a deciros ni nombre de autor ni nada porque sería demasiado fácil ya si os lo digo así que lo dejo así y a ver si acertáis dejadme en comentarios qué trilogía pensáis que es y ya está hasta aquí el vídeo de hoy estas han sido mis 10 mejores lecturas del año muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final del vídeo y por haber llegado a mi canal poco a poco a pesar de llevar únicamente unos meses tres meses que empecé hace poquito el canal va creciendo poco a poco y yo estoy muy feliz por ello así que qué menos que daros las gracias por estar aquí por ver mis vídeos y por el apoyo que me dais dejadme abajo en comentarios si coincidís conmigo en alguno de los libros que han salido en este top 10 de lecturas del año 2021 o si por el contrario pues alguno de los libros que yo he dicho han sido vuestras peores lecturas del año que también puede pasar que oye para gustos los colores y ya está hasta aquí el vídeo de hoy y que el siguiente vídeo y ya os hago spoiler va a ser el de las 10 peores lecturas del año 2021 así que deseando estoy hacerlo y traeroslo también por aquí un beso un beso y ya está y ya está